En algún momento, es decir, estamos a 50 días de la elección de... Pero además no hay ningún problema. Es decir, yo vengo a debatir y a discutir políticas globales con los compañeros. No vengo a descalificar a nadie. Esto me queda absolutamente claro. A nadie, porque además sería... Esa práctica política no sirve. No sirve como práctica política y no sirve como práctica mediática la tarea de descalificar. Porque después, quien descalifica allí, después recoge la siembra, no tenga duda. Marcelo Cameto, Dani Noticias. ¿Es viable suspender la ley de responsabilidad fiscal para que las provincias puedan adquirir fondos del exterior? Es ahí. Bueno, es legalmente y constitucionalmente viable. Ahora no sé qué es lo que van a hacer. Usted me preguntó si es viable. Constitucionalmente la pueden o suspender o cambiar los legisladores del Congreso, ¿no? O un proyecto del Ejecutivo, o un proyecto del Congreso. No sé, algo se está hablando de ese tema. Así que hay algunos gobernadores que están trabajando en el tema. Luces Soles, del diario La Nación. En los últimos días, varios compañeros del Frente para la Victoria impulsaron al gobernador Scioli para 2011 por cuatro años más. Entre ellos, el vicegobernador Balestrini. ¿Le gustaría un escenario donde Scioli compita por la reelección y usted compita por la presidencia de la Nación? El escenario que hoy los argentinos tienen que tener, más allá del respeto que me merecen las opiniones de quienes las han expresado, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra adrenalina tiene que estar en apoyar a quienes gobiernan para que gobiernen y gobiernen y gobiernen, hasta que, cuando lleguen dentro de largos dos años, el proceso electoral, bueno, allí se... Todo el mundo tiene legítimas aspiraciones y deben ser respetadas. Pero creo que no es momento de hablar de candidaturas. Sí, retomando el tema de la ley de medios audiovisuales, ¿qué modificaciones usted contempla que puedan surgir del tratamiento de la ley? Y si usted cree que después del 10 de diciembre la oposición tal vez quiera retomar algunos puntos de la ley de medios de la dictadura. Qué difícil, yo espero que no. Sería triste que quienes no piensen o no estén de acuerdo con la ley retomen puntos de la dictadura. No creo que es así. Creo que, bueno, yo algo que estuve viendo hoy, he escuchado con atención a algunos diputados de la oposición, que han hecho propuestas interesantes. La presidenta lo dijo con toda claridad. O sea, el Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley. Después, obviamente, para eso está el Congreso. Está sujeto a muchísimas modificaciones. Y puede haber muchas modificaciones que vienen. Porque en su momento uno no las vio. Porque hay alguien más claro que las muestra y ve que mejora la calidad de la ley. Porque uno puede haber cometido algún error en la redacción. O en el concepto, queriendo decir una cosa, puede decir otra. Esta ley de que se está tratando, que hace muchísimos meses, que se trató en toda la Argentina y se recoportó en toda la Argentina, ya han tenido 138 modificaciones. Así que, bueno, para eso están los legisladores. Me parece bárbaro, a mí me parece una actitud de democracia, un gesto de democracia, discutirlo así sin lobbies, ni nada por el estilo, todas esas cosas raras que incluyen la discusión, para que todo el mundo se pueda expresar y que la ley tenga todos los cambios que tenga que tener para que pueda ser la mejor ley que podamos tener los argentinos. Las dos últimas, por favor. Doctor, el día de La Plata otra vez. Acá. Puntualmente, el polémico artículo, o uno de los artículos del que más se está hablando, ese que dice que el gobierno a través de un ente va a poder revisar cada dos años las licencias de radio. ¿Le parece que es algo democrático? ¿Se lo digo como es? Sí. El gobierno no va a revisar las licencias cada dos años, bajo ningún aspecto. Lo que cada dos años, con el avance de las tecnologías, lo que se va a poder hacer el gobierno y el Congreso es si hay que hacer algunas adecuaciones para las nuevas tecnologías, nada más. Pero bajo ningún aspecto se van a discutir las licencias. Esos son los que quieren enrarecer el ambiente. Esos son los que informan mal. Esos son los que tratan de ensuciar todo. Esos son los que le molestan estas prácticas democráticas. Yo les puedo asegurar que esa ley va a... Digo, en los dos años, es solamente para ver... Como ahora, ustedes fíjense que cuando la dictadura hizo esta ley no existían los canales cables prácticamente. Bueno, fíjense lo que hemos avanzado, el triple play, la digitalización... Bueno, el avance tecnológico que ha habido, para que no nos pase nunca más si la ley tenga una adecuación concreta, ante una nueva situación tecnológica, la Argentina tenga una respuesta rápida, nada más. Pero bajo ningún aspecto, a todos los argentinos, bajo ningún aspecto, se trata de poner en juicio la licencia sí o la licencia no. Sí, Diego Genú de Crítica. Le quería hacer dos preguntas sobre el tema de la fusión multicanal-cablevisión. Porque hoy el CONFER dio marcha atrás con esta fusión. El proyecto de ley de servicios audiovisuales que usted defiende busca evitar la concentración de medios. Pero la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la última semana de su gobierno, le dio la razón a esta fusión que le da una posición dominante al grupo Clarín, ¿no? Que es el dueño de Multicanal y Cablevisión. Yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con lo que decidió hoy el CONFER o con lo que decidió en su momento la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por un lado? Y por otro lado, ¿por qué el gobierno echó a Esbatela, que era el único funcionario que se opuso en ese momento a la fusión con un dictamen en contra de la mayoría de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? Le doy un abrazo para que no se... ¿La repito? ¿La repito o no? No, todavía tengo buena memoria. ¿Te corregí? Si me equivoco me corregí, ¿eh? Yo no soy como los monopolios. Escuchame. Mirá, el funcionamiento... ¿Viste que siempre se dice que no se dejan funcionar las instituciones? Acá ha habido un funcionamiento armónico de las instituciones. El Tribunal de la Competencia resolvió de una forma con Esbatela en disidencia, ¿no es cierto? Nunca se lo echó a Pepe Esbatela, quienes tienen una excelente relación personal y demás. Además, bajo ningún aspecto, él renunció en su momento porque tenía también su... Bueno, él lo dejó sentado, él lo escribió, así que está por demás claro lo que dijo y es absolutamente respetable lo que dijo. Yo no conozco la... te lo digo con absoluta sinceridad. ¿Cómo fundó el CONFER hoy una resolución distinta al Tribunal de la Competencia? El CONFER es el que decide, digamos, de última, si corresponde o no corresponde la famosa fusión. Y nosotros, yo en su momento respeté lo que dijo el Tribunal de la Competencia y ahora la Presidenta respeta plenamente el funcionamiento institucional. El CONFER resolvió un estudio de largo tiempo, larguísimo tiempo que ha hecho. Yo lo que les pido, te acepto a cambio cualquier otra pregunta que querés, pero lo que les pido es que vean, yo también lo voy a ver en su momento, cuando lo vean, no tengo ningún problema en hablar, cómo está la fundamentación de la decisión no concentradora que hoy tomó el CONFER. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Porque no quiero que... ¿Algo que en el tintero? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. La de Prensa.